Yo no quería amar a nadie porque me hicieron mucho sufrir Más sin embargo al conocerte no me pude resistir ¡Como dijo! Porque me quedé en el marzo, mi vida mía al corajo Te abrazo y no me canso de abrazarte, no me canso Tú eres todo para mí, tú eres mi alegría Y al correr de cada día yo te quiero más y más ¿Por qué te te reyo tanto? ¿Por qué te reyo tanto? El que te habla, ¿por qué te querré? Yo canto, vida mía, te abrazo y no me canso, de abrazarte no me canso. Tú eres todo para mí, tú eres mi alegría, y al correr de cada día, yo te quiero más y más.